Fue muy feliz para mí porque pude regresar a marcar después de algunas partidas sin marcar, pero quiero más contento por el desempeño que tenemos y la gana que tenemos por buscar el empate. Sí, sí, creo que eso es fruto de un trabajo de nuestra equipo, que cuando todo va bien, eso consecutivamente uno puede destacar, pero creo que me quedo muy contento, muy feliz por poder jugar mi equipo y espero mantener este desempeño contra Bolívar. Yo creo que depende de la partida, cuando tomamos la decisión del profe viene mezclando. Cuando juego solo, cuando juego con dos delanteros, creo que jugamos bien también, pero lo principal es siempre poder jugar la equipe de la misma manera, independiente de lo que quiere el profe. Yo creo que como jugamos contra Real Paris, presionando, todos metiendo la gana que tuvimos ahí, eso es la clave, mantener la humildad que siempre tuvimos y creo que vamos a hacer un gran partido ahí.